El director de ecología de la capital Alberto Echavarría habría presentado su renuncia esta tarde de acuerdo a la información de funcionarios del ayuntamiento de la capital de acuerdo al comunicado emitido por el ayuntamiento el director general de ecología y aseo público del ayuntamiento de la capital Alberto Javier Echavarría Delgado renunció a su cargo para atender asuntos y proyectos de carácter personal y profesional El alcalde capitalino Mario García Valdés consideró que es viable la reelección para los presidentes municipales hasta en un periodo debido a que la ciudadanía tendrá en su poder el voto para premiar a los buenos alcaldes o castigar a quien consideren que no les respondieron Sin embargo, puntualizó que él no será beneficiado de la reforma porque será a partir del 2015 en que los presidentes municipales que resulten electos puedan promover su reelección Esto luego de que el Congreso del Estado aprobó la reelección de alcaldes hasta por un periodo de tres años y la de diputados locales en cuatro periodos de tres años La ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga no es suficiente porque se requiere de un proyecto definido para la mejora de este recinto Aseguró lo anterior el secretario de Desarrollo Económico Fernando Macías Morales quien reconoció que es necesario que se modernice este lugar Consideró necesario que el proyecto se vea no solo como la ampliación de la pista Hablemos de la ampliación del aeropuerto en sus operaciones de carga donde también tendríamos la ampliación de las plataformas que tendrían que darle servicio a estos aviones Esta y toda la información que surja desde este momento la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com Yo soy Etna Hernández, que tenga un excelente día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!